Ah, eh, 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 elviralata.com Elviralata.com Morena Como quisiera decirte siempre Necesita linda cuando te quieres Si te sientes que en mi vida eres mi alma eres mi lucero Cuando pasas por mi lado me siento en un mundo de fusión Y siento que me quieres y que se une en tu corazón Si te supieras como quisiera estar contigo de atrás vía Para entregarte mi vida entera y tenerte a cada la vida mía Si te supieras como quisiera estar contigo de atrás vía Para entregarte mi vida entera y tenerte a cada la vida mía Eh, vamos Por el amanecer a tu lado es lo que más me gustaría Y de esa forma sinceramente toda mi vida es felicidad Si te diera lo que yo pienso toda mi vida trabajaría Para comprarte cosas bonitas y a todas partes te llevaría Si te supieras como quisiera estar contigo de atrás vía Para entregarte mi vida entera y tenerte a cada la vida mía Si te supieras como quisiera estar contigo de atrás vía Para entregarte mi vida entera y tenerte a cada la vida mía Como Cuidado Si te supieras como quisiera estar contigo de atrás vía Si te supieras como quisiera estar contigo de atrás vía Como quisiera estar contigo de atrás vía Se te supieras como quisiera estar contigo de atrás vía Si tú supieras como quisieras poder besarte la noche entera Si tú supieras como quisieras poder amarte a mi manera Si tú supieras como quisieras poder besarte la noche entera Si tú supieras como quisieras poder amarte a mi manera Ay Dios mío Ay pero que sabor orgullo En linalata.com ¡Vamos! 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 ¡Vamos!